Bienvenido a esta clase donde vamos a ver cómo hacer los Zenon Fader. Si bien ya estuvimos viendo más o menos cómo se hace vamos a dedicarle una clase exclusivamente para eso. Tengo un micrófono en el canal 5. Voy a apagar el master para que no suene y voy a ir al home del canal 5 y voy a ir a la sección de preamplificador y le voy a subir el volumen. Ya teníamos cosas hechas así que si o voy acá o ya hay canales que tienen esta señal. Vamos a hacer un initial data para que no tengamos nada de envíos y lo veamos desde cero. Vamos a ver los envíos para los efectos también. Así lo vemos completo. Entonces en el canal 5 tengo mi micrófono conectado al cual le voy a subir el preamplificador para que tengamos una mejor visión. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! No voy a gritar así que me importa ahí. El RDA Offset vamos a verlo en acción. Mira que si le subo se muestra como más, con más amplificación y si le bajo empieza a mostrarse con menos amplificación. Esto de pronto te puede servir cuando tenés una señal un poco débil y que necesitas darle un poco más de nivel. Listo. Entonces el canal 5 lo vamos a enviar a la mezcla número ¿cuál? ¡2! Entonces venimos acá, hacemos Zenon Fader. Si hacemos otra vez Zenon Fader, o sea apretado de vuelta en ese mismo mix, se activa la función de Q que ahí se ve. Eso es para que puedas escuchar por tu auricular lo que está pasando en la mezcla número 2. Si le das de vuelta se desactiva, entonces no vas a estar escuchando el mix 2, sino que vas a estar escuchando lo que hayas configurado en tu Q Monitor. Lo ideal siempre es que estés escuchando lo que estás enviando. Así que vamos a enviarle. Si venimos a Output vamos a ver que en el mix 2 no está llegando nada de señal. Y ahora que yo suba este Fader, recuerden que estamos acá con este botón apretado. Miren, salgo de ahí y no hay ninguno marcado. Vuelvo acá. Y ahora sí estamos en Zenon Fader, así que lo voy a subir a cero. Y ahí ya le estoy mandando el micrófono número 5 a la mezcla número 2. Si venimos a la mezcla número 2, ahora tenemos señal en la mezcla número 2. ¿Qué más podemos hacer? Podemos enviarle Reverber. Entonces vamos a el Zenon Fader del efecto 1 o vayamos al efecto 2. El efecto 2 de pronto no es tan útil que escuches el Q, aunque en muchos casos obviamente sí funciona para saber qué tanto nivel estás mandando y qué señal estás recibiendo, etc. Pero una vez que eso ya está seteado, uno hace los envíos ya directamente sin tener que escuchar. Está escuchando la mezcla como tal del músico y no el efecto como tal. Entonces para enviarlo voy a ir a Inputs del 1 al 8, voy a buscar el canal 5 y le voy a subir el nivel. Acá lo que estoy haciendo es enviando el canal 5, esta cantidad de nivel lo estoy enviando al efecto número 2, al retorno. Entonces si vengo acá al efecto número 2, acá debería estar la señal. No está. Entonces veamos por qué. Vamos a venir acá y acá está prendido y está Post Fader. Ok, ya es un inicio de lo que puede estar pasando. Voy a salir del efecto 2. Bien, y por lo que no está llegando es que como está configurado en Post Fader y yo tengo este canal bajo, entonces no va a llegar nunca. Porque Post Fader necesita que este canal que va a tu máster principal tenga un nivel. Entonces si yo le subo, ahora sí voy a tener en el efecto número 2 cierta cantidad de envío. Y va a tener una relación, es decir, si vos le bajas esto a tu mezcla del PA, le vas a bajar el envío a tu músico también. Quizás crees eso y quizás no. Por eso existe la posibilidad de utilizarlo en Pre Fader o en Post Fader. En este caso lo tenemos en Post Fader, así que ese canal lo tenemos que tener abierto para el PA con un nivel. Y vamos a recibir la señal acá en el FX Boost 2. Y ya tenemos la señal también en el retorno, que es este. Con lo cual de esta manera, como viene configurado ya, que viene este Fader abierto, yo en mi PA tengo que estar teniendo la voz con el efecto número 2, que no me acuerdo qué es. Es un mono delay, vamos a ponerle una room. Entonces vamos a abrir el PA, los parlantes. Si yo muteo este, no escucho nada en el PA y tampoco vas a escuchar nada en las mezclas de los músicos, porque estás apagando el retorno del efecto. Y si le bajo a este Fader, fíjense que ahí no tengo rever y acá empieza a aparecer lo que necesite de rever. Acá es un montón y acá de pronto es un nivel donde digo, ok, ahí va. Es sutil. Pero esto estamos trabajándolo para el PA. Ahora vayamos a configurar la mezcla número 2 para ver qué es lo que está pasando en esta mezcla número 2 con el efecto. Para eso vamos a venir a el Home, voy a venir a Outputs, voy a venir a la mezcla número 2, la voy a seleccionar. Voy a venir acá, a esta sección de Patch y le voy a decir que salga por el Omni 7. Y ahora sale por el parlante lo que pasa en la mezcla número 2. Le voy a bajar un poquito. Y ahí no tengo Rever. Vamos a ver qué pasa. Voy a ir al Mix 2 y lo que está pasando es que no tengo levantado este Fader. En la mezcla número 2. No lo tengo levantado, solamente lo tengo levantado en el PA y en el PA sí ya vimos que estaba sonando. Venimos a la mezcla número 2 y le vamos a subir para que el músico que te pidió esta Rever, que es el del micrófono que estoy usando, tenga la cantidad de nivel que él quiera en su mezcla. Entonces con este tenemos el control independiente de la Rever a la mezcla número 2. Voy a salir del Xenon Fader y qué pasa si yo bajo este. Hola, 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 hola. Este es el envío al Master Principal. Y yo estoy en la mezcla principal, pero le bajé a este y no pasó nada. En la mezcla número 2 no se alteró. Entonces estamos bien. Puedo tener un control independiente de nivel en mi PA y un control independiente de nivel en las mezclas. De esta manera como está configurado, que veamos cómo está. Sería mezcla, sería mezcla 2 y están todos en post fader. O, o, o. Si yo estoy en mi mezcla principal, o, 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 y bajo el Master del Auxiliar, o, 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 o. Ahí tengo la voz limpia en la mezcla número 2. O, 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 o. Entonces bien, nada, simplemente hicimos eso, vamos a una matriz, enviámosle a la matriz si queremos. O. Voy a mutear el Mix 2 para que no suene en el parlante. O, o, listo. Y estaba en la mezcla, en la matriz 1, enviándole el canal 5. O, 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 o. Vamos a output y vemos que en la matriz 1 ahora tengo señal de mi canal de input del canal 5. También podría decir, bueno, mezcla 1. Recibí también la señal del canal número 5. Ahí la tenemos. O, o, o. Voy a ir al canal, perdón, es que estoy enroscándolos, pero tienen que entender esto. Voy a ir al canal 5 y en matriz 1 le voy a bajar este nivel, no lo quiero más en el matriz 1. Voy a output, ya en matriz 1 no tengo señal, tengo en el mix 1. Pero del mix 1 le quiero enviar al matriz 1. Que al final de cuentas termina siendo como lo mismo, ¿no? Entonces seleccionamos el matriz 1 y le decimos que reciba señal del mix 1. Eso es lo que le decía en una de las clases pasadas que podemos tener agrupadas ciertas cosas, ¿no? Hacer varios envíos al mix 1 de distintos canales, procesarlos todos en conjunto y eso sacarlo al matrix 1. O a tu mezcla de PA principal, tu estéreo. Hasta acá creo que hicimos varias cositas interesantes. No solamente lo simple de envíos auxiliares, sino que aprendimos a hacer los envíos de los efectos. Aprendimos a hacer los envíos para los monitores. Aprendimos a hacer un envío de una mezcla, de un mix a una matriz. E inclusive podemos, vamos a sacarlo de la matriz y vamos a mandarlo directamente al ST. O, O, O. Mix 1, mix 1. En el PA no está pasando nada, fíjense el búmetro este larguito de acá. Ese es el PA, no está pasando nada. Entonces voy a activar ST. O, 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 O. O, 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 O. Y si lo prendo, O, 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 O. Ahora estoy recibiendo lo que le estoy mandando desde acá. Miren, estoy seleccionando mix 1. Voy a sacar el ST. O, 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 O. Voy a bajar esto. O, 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 O. Tengo que ir al mix 1. En mix 1, el canal 5, lo estoy enviando. O, 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 O. Ahí llega. Todo bien. Vamos al home. Vuelvo acá. Ahora ya en el PA no tengo nada, porque recién estaba llegando la señal esta. Hola, 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 que es la señal directa del canal 5. Ahora lo que está, lo que va a llegar, cuando yo active este botón, es la señal que está pasando del canal 5 a la mezcla número 1. Y de la mezcla número 1 está yendo a mi estéreo de mi PA. Y ahora tengo control de este nivel, de todos los canales que tenga acá, con este fader. O, 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 O. Y podemos panearlo. Lo paneo para la izquierda y fíjense que solamente va a llegar lo que esta mezcla tenga en... Lo va a tirar al PA, solo al lado izquierdo, o solo al lado derecho, o al medio. O, 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 O Gracias por ver el video.